Luego de que todos fuimos testigos del comportamiento que tuvo el señor Lalo Mora hacia un afán muchos han sido los comentarios negativos que ha tenido y quien le dijo lo que pensaba fue Carmen Salinas Oye señor Lalo Mora, es usted una b**** Ella comenta que no le gustó lo que vio se sintió mal al saber que él había tocado indebidamente a una jovencita y que la había tocado en sus partes Esta acción obvio que no estuvo para nada bien ¿Quién es usted para man*** a esas pobres criaturas que van y se toman una foto con usted? Que él no era nadie para que vaya muy tranquilo a tocar a las mujeres, a las jovencitas que se aproveche de ellas cuando solamente ellas quieran buscarlo para tomarse una foto con él y Lalo sale con esto Carmen dice que nunca ha visto que sus otros amigos, que son cantantes esperen que una chica se les acerque para pedirles una foto y que la vayan a tocar, la vayan a irrespetar obviamente que sin su consentimiento Y asegura que una persona con la misma actitud de Lalo es una persona enferma Una de las personas que también salió hablando sobre este tema fue nada más y nada menos que la hija de Lalo Mora y ella comentaría que para qué se riman si ya lo conocen De hecho en una entrevista la hija del cantante comentaría como que qué le iba a hacer, que ella no era ciega y sabía lo que había sucedido y que no tiene palabras quizás para pedir una disculpa a algo tan obvio y que con esa acción pues el cantante la puso literalmente Otra de las cosas que ella diría es que ya es para que todas las mujeres que son seguidoras de su papá pues conozcan cómo es él y que deben ser un poco cuidadosas para no tener que pasar por momentos tan incómodos como estos ya que sí se pueden evitar y reconoció que sí, que la joven está un poco incómoda por lo acontecido Sabemos que Lalo Mora se encuentra en medio de una gran polémica y es que en las redes sociales ya anda el video donde se aprecia el momento en el que la fan y el cantante se están tomando una foto de lo más normal pero ya cuando está por irse la joven y despedirse él pone su mano donde no debe y pues ahí mismo se le puede ver la cara que puso esta joven y fue cara de incómoda y como puede le quita la mano al cantante para retirarse del lugar a pesar de lo acontecido Lalo no ha brindado ninguna declaración ni tampoco ha ofrecido disculpas al respecto si te gustó el video dale like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones déjanos tus comentarios acá abajo de lo que piensas sobre esta noticia y síguenos en la red social de Facebook esto fue Famous Close Up gracias por haber llegado hasta el final nos vemos muy pronto en un próximo video